El amor y las mujeres, es decir, ¿qué nos pasa con el amor? El amor y las mujeres, en el sentido de esta necesidad de ser cuidada, no solamente cuidada, no cuidada en el sentido práctico de la vida, sino en el sentido interno, en el no me importa, porque esto es, y ella lo decía en la misma manera, es que el que él esté acostado a mi lado, para mí es importante. El amor, en este caso, la búsqueda de eso, tiene una parte muy importante, que podría, que era justamente su fortaleza. Entonces, en la búsqueda, y encontré otro caso muy similar, en otra zona, más al sur, en donde las mujeres buscan este amor. ¿Cómo? Entonces, lo que podríamos analizar aquí desde la perspectiva de género, es cómo esto que aparentemente es, fíjense qué paradójico, como aparentemente es nuestra gran limitación, entre comillas, ese amor incondicional, por ejemplo, que tenemos, justamente se convierte en nuestra gran fuerza. Entonces, estamos hablando de una dimensión subjetiva, mucho más allá de cualquier situación en términos operativos. Entonces, las mujeres y el amor, esta parte de la incondicionalidad y de la búsqueda del otro, que puede en algún momento jugarnos tan en contra, en estos casos, en este caso, se convierte en su única fortaleza para seguir adelante. Y ella buscaba relaciones. Pero no desde la perversidad, no desde el tránsito al otro, no, sino desde alguien que me acompaña, y yo lo voy a cuidar. Entonces, sí, es muy interesante porque la búsqueda del amor se volvió una fortaleza, eso le ayudó a ella a continuar útiles a partir. Entonces, ¿cómo la cosa se puede reventir de esta manera? Y desde el lugar de, cuando trabajas con la subjetividad, de lo que se trata es de encontrar estos indicadores, estas cosas tan finas que se tejen, ¿no?, en la parte intersubjetiva de la situación, para desde ahí poder encontrar. A mí me pasa muchas veces en la clínica, ¿no?, que digo, ¿y Dios?, ¿desde dónde agarro a esta mujer? O sea, si está, no tiene ni un hilo de dónde jalarle, ¿no?, hasta que no, tan con nada, o sea, cuando encuentro una beta, es esa, es por ahí, ¿no? Y por esa beta, si puedo, es maravilloso, ¿no?, cuando ves que sí se pudo, que sí se pudo crecer, ¿no? Entonces, por eso, pues, hay que entender como los recursos de un común, porque también podríamos decir, ¿cómo es que una mujer seropositiva esté buscando amor? Está buscando amor, sí, 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 sí. Qué desgraciada está, ¿no?, o sea, está en la situación en la que está, ¿no? Sí. Es típico, ¿no? Esa es una explicación barata, simplista, de la situación de una condición de vulnerabilidad de género, ¿no? Sí. Yo quería decir que, hasta lo que entiendo, hay tres niveles de cambio. El nivel primero que se da es el intelectual, o sea, el conjuntual en segundo lugar y el emocional en tercer lugar. O sea, ella tuvo que salir a trabajar porque había que comer, punto final, eso no quiere decir que esté fuerte, punto. Y eso es la verdad, o sea, la trayectoria de vulnerabilidad al final es, yo siento sola, sola y se siente sola impotente. O sea, el asunto es ese, que se siente impotente. Sí, claro, ella tuvo que trabajar porque no le ha quedado algo, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad está puesta más en esta parte subjetiva, en la parte de la subjetividad de cómo significan las situaciones, ¿no? Y la beta de ella, si bien era la búsqueda del amor, para resignificar cosas, la parte real estaba más represente. Tenía que sacar adelante a sus hijos, no le quedaba de otra. Y ahí también, pues, cuando uno dice qué fuerte es, bueno, habría que pensar de qué fortalezas estamos hablando. Dice qué fuerte, ella lo hizo todo. ¿Quién sabe qué hay detrás de esa fortaleza? Es decir, la situación es muy complicada. Vamos a seguir avanzando en el análisis. Porque, fíjense después, entonces, ya que estamos en las implicaciones del diagnóstico, era la última situación, en el cuidado, ¿no? Y la que sigue. Entonces, vimos como estas tres categorías dinámicas que encontramos en el discurso de ella, y que además es importante mencionar, No inventamos, son categorías que recogemos desde su propio discurso y que entendemos cómo atribuye el significado a cada cosa. Nuestra tarea desde la investigación es como darle un poco de sentido contextual y teórico a lo que se está planteando. Todo esto transversalmente desde una perspectiva de género para comprender la vulnerabilidad de ese ámbito. Esto es bien importante. Entonces, lo que encontramos tiene que ver con esta trayectoria de vulnerabilidad. Son categorías que no impusimos a priori, sino que las construimos a partir justamente de su experiencia de vida. Que es lo que nos da a nosotros la posibilidad de crear conocimientos científicos. Desde ahí se recoge entonces el bagaje de la experiencia de vida de los colectivos, de las personas para generar nuevas categorías de análisis. Y entonces sí, les debemos el conocimiento científico a la gente que nos permite escuchar sus historias y no es al revés. Es muy diferente. Y este es un posicionamiento desde la investigación totalmente diferente. La construcción social de la diferencia entonces es un producto de la cultura que impacta directamente en el proceso de la cosmología de cada identidad. De ahí que sostenemos que no todo puede ser evaluado en la generalidad de una categoría. La historia de la indefensión a las mujeres como categoría social ha sido construida a través de mecanismos de poder y sufresión. Debilitando de esta manera su fuerza para generar resistencias que las empoderan. Entonces van a recurrir a lo que ellas han aprendido, a la búsqueda de la humanidad. Hacer investigación-acción con mujeres es una estrategia de cambio, de deconstrucción y reconstrucción en donde su palabra y experiencia adquiere sentido y fuerza. Es un planteamiento de investigación que se crea a partir de considerar el contexto, siempre. Es fundamental. Los imaginarios y las acciones. El grupo focal como estrategia de reconocimiento y diferenciación con la otra, por su par, tiene una resonancia que hace emerger elementos constitutivos de una representación social compartida. Esto es bien interesante, que era lo que les decía, el grupo focal con las mujeres es muy interesante. Porque entonces afloran las representaciones sociales compartidas y entonces quitamos del aislamiento psicológico individualizado y vemos que hay toda una construcción que es compartida y desde ahí también se generan nuevos mecanismos de empoderamiento en los otros locales. El sentido común y la experiencia vivida, entonces, se superponen y se interrelacionan en las cosmologías del sujeto, constituyendo su bagaje representacional, mediante el cual se significan en la vida cotidiana. Entonces, trabajar con este tipo de perspectivas es trabajar con la experiencia vivida, con el bagaje de sentido común y con la vida cotidiana. La parte de la vida cotidiana, la consistencia en la relación afectiva, es lo que justamente nos da el sentido para poder conformar estas formas de entender las relaciones. La teoría, entonces, es un proyecto de transformación. Cuestiona el orden establecido y propone una crítica continua a sistemas sociales establecidos. Por eso, yo me engancho con la teoría de las representaciones sociales desde más de 20 años, porque fue un paradigma.